Ya casi está amaneciendo, la luz del día nos alumbra Te traigo estas mañanitas, tú que siempre nos ayudas Desde lejos nos venimos, casi todos caminando Para darte mañanitas reunidos en tu santuario Te traigo un ramo de rosas y un ramito de claveles Santo Toribio, bendito, bendice a todos tus fieles A ti te eligió el Señor, para hacerme este milagro Que regresará con vida, ya vengo del otro lado De lejos tierras yo vengo, me viene guiando un lucero Santo Toribio, bendito, danos tu amor y consuelo Ya me voy a despedir, con un nudo en la garganta Te prometo santo mártir, que regresaré a Santana